Dana Paola aclaró que no existe ninguna rivalidad con Belinda, como se ha manejado en redes sociales, pues aseguró que esto no son las olimpiadas, lo anterior luego de que los fans de cada una se han empeñado en crear una rivalidad entre ambas cantantes. La juez de la academia dijo también que estaría encantada de componer algún tema con Belinda. La protagonista de telenovela consideró que en la industria musical jamás debe de pensar que el artista debe competir. Que uno jamás debe de pensar que se pone a competir, como yo siempre le he dicho, yo no vengo a competir, eso no son las olimpiadas, yo vengo a disfrutar mi trabajo, a crear, a ser un artista completo y a seguir aprendiendo dentro de la industria. El productor Guillermo del Bosque volvió a aparecer en redes sociales en donde compartió un video a sus seguidores para relatar el proceso que ha vivido para luchar contra el cáncer. En las videograbaciones agradeció a sus familiares, amigos y fanáticos por darle la fuerza y motivación para intentar superar la enfermedad que lo ha alejado de la pantalla desde el año pasado. El productor estuvo 33 días internado y consideró que su estado de salud era grave, pues requirió de cuidados intensivos para evitar perder la vida. Relató que entró en gravedad por una bacteria que se metió al catéter que le colocaron, lo cual requirió de atención prolongada para recuperar la estabilidad. El sobrino de la actriz y cantante Thalía, Ernesto Lavinzodi, es acusado de fraude y lavado de dinero por un monto de 60 mil dólares. De acuerdo al programa de espectáculos hoy, la demanda en su contra la interpuso un grupo de inversionistas a quienes presuntamente defraudó Lavinzodi. De acuerdo a los inversionistas, el dinero sería destinado para diversos negocios que no se concretaron.